Ok, creyendo en todo lo que me dijo la gente de que GTA V tenía una gran historia, me voy a jugar la historia. Ya estoy controlando yo, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Avísenme si se ve lag, por favor! ¡Vale! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Vale! 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 ¡Esta parte me la conozco! ¡Estamos robando un banco, ¿no? O algo así. ¿Qué tengo que hacer? No escuché. Ah, usa para... Vale, el teléfono. Bueno, espérate. A ver, contactos, detonar. ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale y sólo y ¡vá! ¡Vale y oscuro! ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Dónde? Ah, lo que está en el suelo. Vale, vale, entiendo. Entiendo, 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 entiendo. ¡Ah, hay suficiente para todos que disfruten! Depende de cómo lo ves. Así que no sé cómo se juega en online. Voy a jugarme la historia. Un segundo. Un segundo, un segundo. Mantén alt. Vale, cambiamos a este. Vale. Vale, vale, vale. En marcha. Sí, tienes eso, ¿verdad? ¡Vamos! Sí, voy a jugar... Oh, se está viendo... Cúbrete. Ok. Q para cubrirse. Sí, estoy solo jugando en modo historia. Y de lo demás no sé nada, lo siento. Que supongo que esto es como el tutorial. Ok, se viene la balacera. Dime, Dime, Dime. Como a punto. No veo el puntito. No, no, no. No, no. No, no. No veo el puntito. Ahora le veo el chat, un segundo, perdón. Me cuesta ver el puntito. Yo solo quiero dar headshot. ¿Debo cambiar al otro? Vale. Avanzo, 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 avanzo. Vale. Uy, 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 uy. Voy, 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 voy. Esto, bueno, esto tiene bastante estabilidad el arma, así que me gusta. Vale, avanzo, 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 avanzo. Ahora le veo el chat, perdón. Vámonos de aquí. ¿Robamos una patrulla o no? No, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Corre! Espera a los demás. Ok, suba algo. Bien. ¿Ves esa mierda? Yo ponía esa mierda contra el glico. ¿Ves eso? Sí, eres un gran maldito. No hay maldito. ¡No u trees,ρώpa! ¡No hay maldito! 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 ¡én maldito! ¡Contente de nuestro casa! ¡Alco passed! ¡Buena un gran maldito! ¡VOL Food! ¡isé de tu casa! Ah, yo manejo ahora Bien Vale, ¿a dónde voy? Vale, vale, veo el minimapa Perfecto, perfecto, perfecto No te lo creo Reversa 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 No puede ser que me van a... Qué mal conductor soy, hermano Broder Ay, dale, por favor Bien, bien, vamos Por favor Por aquí Bro, qué horrible manejar Soy terrible, soy terrible manejando esto Ay, Dios ¿Están bien? Ay, Dios Vamos, vamos Arriba el coche, ¿vale? Podemos ir de este lado, al chopper No, hey Teníamos un helicóptero esperando Y ahora no está el helicóptero, ¿no? ¿Dónde está el helicóptero? Claro ¿Y este? Alguien nos traicionó Vamos a estar bien Vamos a ir de este lado Vamos a ir de este lado Vamos a ir de este lado Oh, Dios Oh, Dios ¡Tú tienes que ir de este lado! Oh, Dios No me voy a ir de este lado Soy radian Soy radian en Valorant No puedo fallar Cúbrete Ok, ¿dónde están? Vale Vale Vale, soy radian Soy radian No voy a fallar aquí No voy a fallar aquí Oh, Dios Oh, por favor Oh, Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y tú? Nos escapamos Murieron Bueno, creo que murió solo uno No estoy seguro del otro ¿Quién es este? A este le dispararon Sobrevivió entonces Y están rezando a nada Grandes Autos 5 Bueno, a ver que nos prepara La vida con este juego Ya sé que hay un montón de trucos No voy a usar ninguno Estoy aquí, ni idea Tu hijo, James ¿Es un buen chico? ¿Es un buen chico? ¿Un buen chico? ¿Por qué? ¿Es ayudando a los malditos? No Él se sitúa en su a** todo el día Smoliendo, drogando y malditos Y juega ese juego Si ese es nuestro standard para la bien No hay miedo que este país se rompió ¿Y qué es para ti? ¿Estamos aquí en el psicólogo? Hey No tengo las ventajas que ese niño tiene A la vez que yo era su edad Ya he estado en la prisión dos veces Pua El fin de la calle Con una gran casa Y un niño sin gracioso Y estoy contigo hablando con ti Porque nadie más le da una a** Oh, estoy viviendo un sueño, chico Y ese sueño es f*** Y es f*** f*** Oh, no, no, no Creo que lo hice ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Y tú, Connie? ¿Cómo estás? ¿La misma vez de la semana? Creo que Bro, este psicólogo Estoy seguro que esta f*** está trabajando para mí Un sentido de Descubrir la futilidad es una parte vital del proceso Embráñalo ¿Primera vez que juegas el modo historia? Sí No sé nada sobre esta historia Así que Todo esto es nuevo para mí No me spoilen, por favor Ahora va el chat, un segundo Ah, no, bueno Esto Todo bien, gracias ¿Y por qué la cara triste, Connie? No me digas que no entregaste el trabajo Ni siquiera había visto esta intro antes ¿Vivimos ahí? ¿Esto es ¿Esto es Miami? ¿O qué ciudad es esta? Bueno, somos un hombre rico por lo que veo Ahora va el chat Voy a esperar que acabe la cinemática La casa Berold Esa casa de ahí, la de las escaleras amarillas De nada De nada, de nada Ya voy, gente Ya voy No estamos robando autos No estamos robando autos Es un negocio legítimo Si robamos autos No estamos ahí No estamos robando autos Dijo que, ok, hay que elegir un carro, F para entrar, voy a elegir el rojo Ok Ok, hay que ir detrás de este tipo Vale, espero que se vea bien Vale, esta parte me la conozco porque la estuve probando antes Pero ya después no Ok, creo que el secreto para manejar bien aquí Es no acelerar tanto Creo, creo, no lo sé Ay, 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 ay Bro, me cuesta mucho jugar y leer los subtítulos Vale, esto me ayuda, vale ¿Vale? Bueno, un poco estrellados pero no vamos tan mal ¿Qué vas a ir a fumar el rojo, chico? Mírame para que el tráfico pueda fluir Lo que sea, chico, dejaré algo fluir a través de tu cabrón No estoy seguro de que eso funciona, chico Uy, la policía Llegó la policía Me tengo que escapar, ¿no? Ay, perdón, el buen hombre Lo siento mucho Ay, qué difícil, qué difícil, qué difícil ¿Y dónde tengo que ir exactamente? Vale Tengo que perder la policía y ya, ¿no? ¿Y dónde la pierdo? Si me escondo aquí Justo donde maté a una señora Gente, ¿cómo apago la radio? Radio apagado Bien, bien, vale, vale Ya sé cómo apagar la pinche radio Ok, ya perdí a la policía Ahora me marca algo en el mapa Lo siento, señora Usted se atravesó ¿Aquí? Sí Ok Premium Deluxe Motorsport Eres un racista Eres un racista Buenas Buenas ¿Qué estás llamando a un n***? No, no, no No llamaré a nadie un n*** ¿Qué? Quiero decir N-word Eso no es genial, no lo digo Tú eres bien Y debes mantenerlo bien Porque este hombre aquí Es un negocio internacional Un multi-cológico Y eso no podría haber dicho Me lo mejor Pero, sinceramente Tal vez no es un racista Pero no creo que Que sea suficiente Para una carita como esta Espera un segundo ¿Este hombre aquí? ¿Este? Le dame un hiper Esa es una carita de verdad Yo creo que estás bien, Lamar Lamar El dinero no es problema Como que nosotros no queremos robar carros ¿Sabes? Como que no queremos dedicarnos a robar ¿Esta es nuestra casa? Bueno, llegamos a casa Peluquerías disponibles Ok Buenas Buenas Para guardar Para guardar el progreso Bien Bien, por aquí salgo Ok Hola Llamada entrante Franklin Hey, ¿qué está pasando? El mercado, mi chico El mercado Quiddity es una mierda Vengan aquí Para que pueda dar la nueva lista de Repo Ok Me están llamando Para ir a robar carros Básicamente Y yo tengo un carro Parcado aquí ¿Sí? Y como decirte Uy, que bien se ve Vale Uy ¿Y esto ¿Lo podemos robar? No, pero esto Debe ser del jefe Mejor no Mejor para después ¿Qué tal, bro? Me alegro de verte Dame un abrazo Eres el empleado del mes Gracias Gracias No queremos ser empleados Básicamente Queremos Queremos Nuestro propio negocio Nunca tuve un hijo negro Si lo tuviera Uy, mira quien llegó Uy, se va a enojar Se va a enojar Se va a enojar seguro No, no se va a enojar No, no se va a enojar No, no se va a enojar Es solo una bicicleta No se va a enojar No se va a enojar No lo quiero chocar, no lo quiero chocar Ah, vale, aquí cambio la cámara Bien Bro, estaría genial que estuviera en español el juego Mano, ese maldito debe ser tragado, cabrón Mano, este todo el diseño de diseño va a tomar 12 meses Bien, hombre, mira, vamos a ir tranquilos, en y en y en, no de trama Yo lo intento, hombre, pero soy un gran, dramático, brasa, crazy, grito, chico, 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 chico Y tú me amabas por eso, cabrón Hay una tienda de armas ahí, bien Nada de amor, cabrón Me hubiera visto como un chico divertido, pero es un maldito cuando nos vamos a librar a su madre y a su madre y a su madre Ay, ya lo lastimé ¿Qué diablos estás hablando? No eres un psicólogo Eso es como funciona, ¿no? Te haces un trabajo para una comida, desarrollas un poco de relación fácil y luego te pediste algo de encima y de encima Te fallas, los tiendes se caen y luego comienzas de nuevo con otras tiendas ¿De qué diablos estás de esa fruta? Eso no es mi vida, chico ¿Cómo es el chico con el ojo? De alrededor de la calle, Marcus o algo, te estás llenando a él y luego lo haces, ¿verdad? Eso fue diferente, ese hombre lo tenía que venir Oye, no puedo conducir y leer los subtítulos a la vez, es que no me estoy enterando de la historia Por eso estoy yendo lento, porque trato de leer, pero estamos en un gueto Aquí se va a complicar seguro La moto debería estar guardada por aquí Vale, venimos por una moto Haz lo que yo hago Uy Tranquilízate Tranquilízate Estamos en un barrio peligroso, estamos en petare No me gusta nada esto Este es un callejón chacal Ah, y te das cuenta, cuando estamos aquí no lo podía ver desde atrás Buscan los garajes, ok Vemos los garajes Uy, mira los que vienen ahí atrás Uy, mira Y son latinos encima Toma el arma, ¿cómo la tomo? ¿Ya la tomé? Tabulación Vale Disparo radiante Headshot Dale Headshot No, casi ¿Dónde? ¿Dónde? No veo nada Uy, este está vivo Oye, ¿y cuesta cuánto gata? Vale, recargamos Mira, soy plata en Valorant No me van a ganar ustedes Pedazo de bots Vaya Ok Voy Arriba Ok Vale Toma, headshot ¿Muerto? Uy, 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 uy Headshot Si no meto headshot no estoy contento, bro Debería cubrirme, ¿no? Oh Headshot Headshot Uy, qué buena Hay un poquito de lag, hay un poquito de lag Uy, la moto que venimos a buscar Recupera la moto Vale, vale, vale Voy, 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 voy Sube, sube, sube Mi auto, mi auto Está ahí, está ahí, está ahí Bah, pero se va a escapar Cuando la... Ay, no leí lo que decía Cuando la salud baja 50% ¿Qué cosa? Ah Vale, 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 vale Quita, viejo Vale, ¿se me escapa o no se me escapa? Imposible Soy el mejor conductor ¿Lo tengo que chocar o qué? Bien Toma la moto Vale Lo matamos, ¿no? Dame, dame el dinerito, dame el dinerito Lo siento, bro Nadie te manda ¿Y ahora? Lo siento, Lamar No te voy a esperar Espera, Lamar es el otro o soy yo Aquí también puedo aplicar el... Cámara lenta Sí, uh Qué bueno Aquí Ah, ya llegó este Bueno Se está robando la moto Bueno, misión superada Bueno, misión superada ¿Qué? ¿Qué? No me gustas porque crees que soy un árabe ¿Qué? No, ¿qué estás hablando? ¿Qué me gusta? Espera Ese chico Soy su mentor Soy su mentor ¿Qué significa un mentor? No te preocupes ¿Qué tienes por él? James de Santa ¡Suscríbete algracad Just go and get it The house is on And Hamsted Of Eclipse It's an SUV Some Rockford Hills Indeed Boy, nonsense No te preocupes ¿Try to bring the car Back in good condition Mom, gotcha No te preocupes. Es tan bueno verte, mi chico. Eh, buena suerte en la escuela de la ley, ¿eh? Eh, tú, dame tu auto. Uy, uy, cuánto lag, cuánto lag, ¿qué está pasando? Contesta. Hey, ¿te cambiaste tu mente? Cuando descubrí que me detrás, quizás... ¿Qué? Uy. Los aseguradores dicen que tienen un garaje cerrado, así que necesitas obtener acceso de dentro de la casa El hombre nunca es fácil con ti, es un simi No hablas conmigo sobre fácil, ¡eh, cifo! ¿Puedo saltar esto ya, no? Pues sí Oh Elimina al jardinero, ¿en serio? ¿Por qué no puedo? Ahí ¡Catchos! Pero si decía elimina al jardinero Ok ¿Qué vengo a buscar exactamente? No me fijé ¿Dinero puede ser? Claro, está cerrado, por supuesto Guau, qué bonita casa ¿Me puedo meter a la piscina? Sí que puedo Sabroso Recupera el coche Evita alertar a los residentes Joder Oh, Dios mío, ¿en serio? Mi hermano es un homo Creo que tiene problemas médicos Como, más problemas médicos que los que ya se han diagnosticado con Oh Oh ¿Dónde está el auto? Vaya, pero... Un amor Tú eres un real pro, Mrs. DeSanta Un real pro Ok, bien Vale, vámonos Bueno, no fue tan difícil Tremenda casa tiene este tipo Ay, cuidadito Simón Ah, ya estoy llamando yo Vale, parece que el jefe nos perdona Si llevamos este carro al taller otra vez Bien, bien, bien Por alguna razón se fue el lag Así que va corriendo bien el juego Todo bien Ay, ya lo lastimé ¿Cómo alejo la cámara? Ahí No, mira por allá Me siguen, 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 siguen cuidado ah y 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 en vista de la ventana de las agencias oh my god aquí me me estaban apuntando con una pistola tú que querías oh ahora soy toma a ver quiero esquivar ah 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 siempre aplica la del racista toma esto va a necesitar algo serio para que se vale 5 grand por mes ah 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 of ah 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 no me hagas volver bueno nos metimos con el tipo millonario y ahora lo magnifique Manejamos Jail. Misión superada. Pues gente, muchas gracias por pasar por aquí. Nos vemos probablemente en dos días con un stream nuevo y probablemente con un nuevo capítulo. Así que eso. No olviden dar follow y ya está. Nos vemos.